Desde la Fototeca aquí del Puerto de Veracruz, en el corazón de T4B, Puerto Jarocho, ahora estamos en el Sala... ¿Cómo se llama este? La Sala 5 de la Fototeca de Veracruz. Sala 5, con otra exposición espectacular, como lo comentábamos hace un instante. Otros mundos, así se llama, mi estimado Quique. Así es, es una exposición fotográfica del reportero estadounidense, Nicolás Niarcos. Él ha recorrido varios países y nos ofrece esta muestra, que abarca un periodo de 2017 a 2022, a lo largo de países africanos, europeos, asiáticos, en donde vemos vida cotidiana, conflictos sociales, etc. Muy intensas las fotos, que incluso, pues estaba hasta poniendo en riesgo su vida, porque había situaciones muy lamentables en varias partes del mundo. Así es, de hecho, trae temas críticos sobre la guerra, migración, y justo tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en vivo, cuando fue la inauguración. Habló justamente de cómo se da el desarrollo de su trabajo. Aventuras, anécdotas importantes a través plasmadas de una fotografía, de un gráfico que vemos, Quique, lo puedes disfrutar aquí en la Fototeca de Veracruz. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, mi querido Quique? Hasta el día 4 de febrero. Pueden pasar a disfrutarla en horario de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entrada totalmente gratis, vean nada más, también vemos tintes individuales, también vemos momentos de descanso, momentos individuales de individuos, valga la rebundancia. Sí, es vida cotidiana, ¿no? Y cómo las imágenes a través del tiempo hacen historia, y es justo a través del fotorreportaje en donde Nicolás Niacos nos ofrece esta perspectiva. Muy bien, también lugares, ¿no? Que desde su particular punto de vista, e incluso ángulos, eran interesantes para este gran personaje, extraordinario fotógrafo. Bueno, mi estimado Enrique Ledesma, muchísimas gracias. Estoy del otro lado, Jaquita, ¿acaso? Eso, Jaquita. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, un saludito muy particular, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, claro, a nuestra jefa del recinto, que es la Fototeca de Veracruz, la maestra Talía Montiel, quien, pues, está enfermita en casa, y no pudo asistir, pero bueno, aquí estamos apoyándolos. Una cuestión ahí física, por lo cual no está aquí con nosotros, está amablemente Quique, le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación.